de la ciudad de Bogotá. Buenas tardes, seis y treinta en punto, bienvenidos a una edición más del noticiero que usted quiere ver el fin de semana. Gracias por estar con nosotros, esto es Enlace Noticias. Saludamos a nuestros televidentes en Barranca Bermeja y la región y por supuesto a quienes nos véndese a cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. A continuación conozcamos los titulares de los hechos que hoy son noticia. Hoy se completan 40 días de paro camionero en el país. Los conductores en Barranca Bermeja le piden al gobierno soluciones prontas. Autoridades de policía en el Magdalena Medio refuerzan la seguridad luego del atentado del ELN en Pelaya Cesar donde murió un uniformado. Alcalde Darío Echeverry entrega el reporte del avance de la obra vial del aeropuerto Puerta del Once y el colector Pozo 7. Conductores de vehículos de servicio público, servicio especial y carga pesada celebraron el Día de la Virgen del Carmen. En los deportes, Alianza Petrolera viajó a la capital del país para enfrentarse a millonarios en el partido válido para la cuarta fecha de la Liga Águila 2. Al cierre, la descendencia de la familia Enlace Televisión conoció a fondo la labor de los bomberos voluntarios. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. Conductores de vehículos de carga en Barranca Bermeja entregaron un reporte de la jornada de paro que adelantan. En el país ya se cumplen 40 días, mientras que en Barranca Bermeja se completan 15. Cada vez los conductores de camiones se mantienen más firmes ante la negativa de prestar sus servicios en el país. En lo que respecta a Barranca Bermeja, uno de los líderes de la protesta aseguró que las pérdidas en un día son de aproximadamente 4 millones de pesos. Cuatro personas en parte de mi hogar igualmente, pero es duro. Es duro en esa situación. Uno de los 40 días, se sabe que si un vehículo se mueve, uno no gana. Porque ese es uno de los temas por los que estamos también en paro. Primera vez en la historia que los conductores se vinculan al paro. ¿Por qué? Ya es hora de exigir nuestros derechos. Nosotros nos vienen vulnerando nuestros derechos, la cancelación de nuestra salud, la cancelación de nuestro salario legal como lo debe ser constituido, debe ser la legislación laboral. Aún las empresas siguen utilizando las más mencionadas cooperativas, viendo que ya eso fue totalmente cancelado por el gobierno como tal, que las cooperativas no iban más con las empresas y las empresas aún lo siguen haciendo. Dice que no es justo que el gobierno los amenace y no se siente a negociar con ellos, puesto que lo que ellos están pidiendo es mejorar su calidad de vida y el servicio prestado. Vamos a completar 15 días. Igualmente a nivel nacional ya hoy es el número 40. Sí, 40 días donde el gobierno actual no viene reprimiendo de la forma más vil que pueda haber, tratando a las personas de bien, las personas que aportan al país para el crecimiento, para el desarrollo y para que nuestra juventud tenga un mejor futuro. A nosotros nos está tratando y nos quiere hacer ver ante la sociedad como delincuentes, como terroristas. Le envió un mensaje al gobierno y a los ciudadanos. Y a la comunidad, ¿qué le digo? Ay, que nos disculpen. La verdad no es culpa de nosotros que los alimentos incrementen tantísimo, pero como se pueden dar cuenta, ya el campesinado como tal salió a pronunciarse que ellos también apoyaban el paro camionero. Entonces no solamente nosotros, es un problema que acoge a todo a nivel nacional, es un problema que tanto los profesores como muchísimas más ramas se están llevando también de esta situación tan dura que no. Cabe recordar que el impacto del paro camionero en Barranca Bermeja ha generado una reducción del 70% del abastecimiento de productos agrícolas y cárnicos. El comandante del primer distrito de policía de Barranca Bermeja anunció que se reforzó la seguridad en la región del Magdalena Medio luego del atentado en Pelaya Cesar, donde un uniformado perdió la vida. El comandante del primer distrito de policía anunció que se tomaron medidas especiales de seguridad, teniendo en cuenta que en algunos municipios que hacen parte del Magdalena Medio se cuenta con la presencia del ELN. Esto luego de registrarse en Pelaya Cesar el caso del policía que murió momentos en que bajaba una bandera con explosivos de este grupo armado. Si las alertas pues existen en este momento pues nuestros policiales, todos nosotros adoptamos las medidas de seguridad en todos los procedimientos aquí en Barranca Bermeja y en todo el Magdalena Medio. Precisamente eso pues todas las medidas de seguridad, tanto procedimientos, desplazamientos también adoptando los protocolos que en materia de seguridad pues debemos nosotros como policía nacional adoptar y evitar y minimizar todos los riesgos. Es importante que la comunidad nos señale, nos mencione, nos llame inmediatamente cuando exista un elemento o una persona sospechosa para de una vez sea abordada por la policía nacional y como dije anteriormente pues minimizar todo riesgo que pueda afectar la seguridad ciudadana. Menciona que por ahora en el Magdalena Medio no se han registrado situaciones que pongan en riesgo ni a la comunidad ni a los uniformados. En otras informaciones el primer mandatario de los barranqueños habló de las visitas realizadas a las obras que se ejecutan en la ciudad. En menos de dos meses se han recuperado 800 de los 2.100 metros a intervenir en la obra vial del aeropuerto Puerta del Once. Según el gobierno municipal los avances son del 45%, obra que ejecuta la Secretaría de Infraestructura con una inversión que asciende los 6.400 millones de pesos. Es un inconveniente que estamos mirando sobre un bosculver, que vamos a mirar una alternativa para no tener que cerrar la vía unos dos meses que sería lo que más nos retardaría y buscando la alternativa y viniendo a hablar con las comunidades también que sienten, cómo van y porque ellos son nuestros mayores veedores, los verdaderos interventores de las obras en la comunidad. Y dándole gracias a Dios porque de verdad que esa obra estaba, hacía ratos proyectada y no se le había dado la iniciación. Entonces estamos acá los habitantes acompañándole y dándole gracias a Dios primero que todo y diciéndole a él que, gracias a Dios y a él que se ha venido adelantando. A su vez el alcalde de Barranca Bermeja entregó el reporte de la obra que se adelanta en el colector Pozo 7. Espera que esta se entregue en el mes de octubre. Tiene problemas de predios, tenía problemas de actualización del proyecto y logramos con el Viceministerio de Aguas lograr precisamente la reanudación. Es un contrato que se está haciendo a través de FINDETER y que va a lograr cerrar 20 descargas, 20 puntos de estos sectores, de la comuna 7 y parte de la 6 y algo de la 5, que esos 20 puntos están contaminando los humedales aledaños de nuestra ciudad. Bueno, pues muy contento con la visita acá, señor alcalde, a nuestro sector. Me gusta que el personante venga a personalizarse de la obra que están haciendo. Con el tiempo quiero decirle a la comunidad que esa obra va a ser una obra de gran utilidad para todo el sector de Barba Torres, para toda la comuna 5, para Barranca Bermeja. Contento con la señora alcalde, le expliqué también sobre la necesidad que tenemos de la cuestión de la obra de calzada, mandó a un funcionario a que fuera pendiente de algunos documentos para entregarle la próxima semana. Otra de las obras visitadas fueron la de la isla del Zapato, Novalito y Ciudadela Pipatón. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matriculece ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias, usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Los esperamos con más de enlace de noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En Financiera con Multrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Multrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. Maravilla Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Días sensacionales. O mejor, días sensacionales. O días sensacionales. Dígalo como lo digas, son sensacionales. Días sensacionales más por menos. Del 16 al 18 de julio. Con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. Publicar. Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en Administrativo en Contabilidad, Instrumentación y Automatización, Seguridad Vial y Movilidad y Soldadura por Arco. Conoce nuestros otros programas. ¡Te esperamos! Unioriente. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Aproveche los descuentos especiales este fin de semana en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Treinta por ciento de descuento en leche deslactosada y leche entera fresca leche. Espere más sorpresas este fin de semana en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum ciento veinticinco años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelanergiaesa.com ESA, ciento veinticinco años iluminando a Santander. Seguimos en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros. Conductores de vehículos celebraron con una eucaricia y caravanas el Día de la Virgen del Carmen. Desde hace varios siglos el mundo celebra el 16 de julio el Día de Nuestra Señora del Monte Carmelo, denominada como la Virgen del Carmen. En Barranca Bermeja esta fecha, por supuesto, no pasó desapercibida por los conductores de todo tipo de vehículos. Bueno, todos entendemos que cuando andamos con el jefe, pues nos portamos bien, ¿cierto? Eso es como muy humano. Pues entonces cuando bendecimos un carro, una moto, en fin, estamos pidiéndole a Dios y a la Virgen que vengan con nosotros. O sea que tenemos que portarnos bien. Yo también soy conductor y a veces en el camino encontramos inconvenientes, malos genios, imprudencias y nada de eso nos puede sacar de nuestra prudencia. Tenemos siempre que respetar las normas de tránsito, siempre respetar al otro, al que transita junto conmigo en la vía y sobre todo siempre buscar el bien. No importa si llevamos la vía, si tenemos la razón, etcétera, sino siempre buscar el bien. Los conductores dieron una muestra de su fe. Empresas privadas y públicas hicieron una pequeña celebración religiosa. No, nada, esto es una oportunidad no solo para hacer una conmemoración y el hecho de reafirmar nuestra fe en Dios, sino también es una oportunidad de decirle a todos los conductores que lo hagan a través de la Virgen María, que reciban esta bendición y que se unan a nosotros. Una celebración muy bonita, los que somos devotos a la Virgen del Carmen, lo sentimos de todo corazón, lo llevamos a la Virgen del Carmen en nuestros corazones, siempre la tenemos presente en todas nuestras actividades, tanto de conductores como los dueños de los vehículos. Esta eucaristía culminó con una caravana por las principales calles de la ciudad. Mientras tanto, las autoridades de tránsito aseguraron que en esta celebración del Día de la Virgen del Carmen no se registraron accidentes. En esta celebración del Día de la Virgen del Carmen, las autoridades de tránsito aprovecharon para que los conductores tomaran un poco más de conciencia y responsabilidad a la hora de conducir. Esperamos el buen comportamiento de los conductores y de todas las personas que quieran participar en esta fiesta de la Virgen del Carmen y que todo transcurra bien, eso es lo que nosotros queremos. Eliezer Fuentes mencionó que en total realizaron el acompañamiento de cinco caravanas de vehículos de servicio público, servicio especial y transporte de carga. Bueno, que mantengan esa actitud de la buena comprensión, de la obediencia con las autoridades, el buen trato, que no se vayan a exceder en la conducción o de pronto que no vayan a combinar el licor con la conducción. Sin novedades transcurrieron las movilizaciones y caravanas que se realizaron en la ciudad. Y se cumplió en el puerto de embarcaciones menores la séptima versión del Festival del Sancocho Levanta Muertos, un concurso que es muy tradicional en esta celebración del Día de la Virgen del Carmen. Las mujeres le madrugaron a la realización de los tradicionales Sancocho Levanta Muertos, un concurso que pone a prueba la sazón de las barranqueñas. Espectacular este evento que cada año se hace los 16 de julio. Esperar que todos los años los gobiernos municipales, en este momento el doctor Darío, nos siga apoyando cada día más, porque la Comuna 1, que siempre decimos que estamos abandonados, siempre el doctor Darío, el Darío de Lleberri, nos va a colaborar en estas actividades. Y qué bueno es que cada mujer de estas anualmente se rebusque la comida, como nosotros decimos, y un día espectacular como el 16 de julio. Esta es la séptima versión del festival y las participantes se mostraron complacidas con la asistencia de sus paisanos. La gente ha degustado los deliciosos sancochos que hicimos y ha habido buena venta aquí en el restaurante. Hemos beneficiado con toda la clientela que ha participado hoy y estamos muy alegres de la venta que hemos tenido hoy. Porque ya van conociendo nuestro sabor, ya van conociendo el formato de trabajo de nosotros y así se nos van abriendo más puertas para trabajar. En total fueron siete los sancochos que participaron en esta séptima versión que se lleva a cabo en el puerto de embarcaciones menores, conocido como La Rampa. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, le permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas de hasta el 50%. Matriculece ya. Es el momento de una pausa en enlace de noticias en instantes. Los esperamos con la información deportiva del noticiero que usted quiere ver. Crom, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Días sensacionales. O mejor, días sensacionales. O días sensacionales. Dígalo como lo diga, son sensacionales. Días sensacionales más por menos. Del 16 al 18 de julio. Con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable. Portones sistematizados nacionales e importados. Y divisiones para baño. Contáctenos. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Como él no ha nacido otro, ese sí era un berraco. Tan berraco que encendía fogatas apalmadas. Ligerosa. Una vez se cayó de lo alto de un edificio. Y ni un raspón. Dicen que se fue hasta Chile. Y sacó a los mineros mano. Sin duda era el mejor. Y se puso a alcanzar una cometa de esos cables. Y ahí quedó. De tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASOCODIS. CENS Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Maravilla Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura. Del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales. En artículos seleccionados. Del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70%. En Maravilla Centro Comercial. Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault. Polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway. Además todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis. Solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja. Gánese un televisor Lex Samsung en la quinta de Turcoroma y el parque. Por la compra de un tripac de crema dental colgate. Más un tripac de jabón protex. Participen en el sorteo de cuatro televisores Lex Samsung el 20 de agosto. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enlace Televisión ahora tiene Whatsapp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El Whatsapp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. En Crediaportes con Ultrasan. Tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. 6 y 51 minutos de la tarde. Esta es nuestra información deportiva. Comenzamos hablando de fútbol, en especial de nuestro equipo Alianza Petrolera, que ya viajó a la capital del país para enfrentarse a Millonarias. Millonarios y Alianza Petrolera ya están preparados para el duelo de este domingo en el estadio El Campín, valido por la cuarta fecha de la Liga 2-2016. Los dirigidos por Rubén Israel no compitieron esta jornada, ya que el partido contrapasto fue aplazado por el paro de transportadores, igual que el partido entre Alianza Petrolera y Chico. Millonarios y Alianza Petrolera se han enfrentado en siete partidos oficiales, todos por la Liga. El partido más reciente entre Alianza y Millos fue en El Campín y se disputó el 15 de abril del año anterior. El resultado final fue 3-1 a favor de Millonarios. Por parte de Alianza Petrolera los convocados son Éxitos para nuestra máquina amarilla y por supuesto mañana muy atentos estaremos al desarrollo de este compromiso de la máquina amarilla. En otras informaciones deportivas de las mujeres del Llanito se impusieron un gol por cero al onceno sur-sur del Mar y Eugenia. Este partido hace parte del torneo municipal de fútbol. En este compromiso se ratificó una vez más que el fútbol no es solo para hombres. Las mujeres de los equipos sur-sur de Mar y Eugenia y el onceno del Llanito hicieron vibrar a los espectadores. Si hay mamás y jóvenes estudiantes que vienen de un buen proceso, entonces la idea es esa, conseguir un buen equipo en el corregimiento del Llanito. Entrenamos lunes, miércoles y viernes en la cancha de fútbol del corregimiento del Llanito y entrenamos de 5 a 7. Llevamos 3 ganados, 1 empate y 3 perdidos. Un gol por cero culminó este partido a favor de las Albe Azules. Es un equipo que está conformado más o menos por mamás, por muchachas que trabajan y pues ya hoy está un partido a las 10 de la mañana, 10 y media, nos quedó un poco difícil. Pues empezamos a jugar con 9 y nos expulsaron a una jugadora, entonces es muy difícil así también jugar. Este compromiso deportivo hace parte de los torneos municipales. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa, ya regresamos a Enlace Noticias. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados. Inscripciones abiertas. Días sensacionales. O mejor, días sensacionales. O días sensacionales. Dígalo como lo digas, son sensacionales. Días sensacionales más por menos. Del 16 al 18 de julio. Con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané en cifote, chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Elena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes. Y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos. De cinco a la mañana, seis de la tarde, si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a. Que cuidadito con el río, tú debes tener. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar. En la Escuela de Arte Las Tablas, baila con nosotros. Salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Los hijos e hijas de los funcionarios de Enlace Televisión compartieron momentos divertidos con los bomberos voluntarios de Barranca Berbeca en una jornada cargada de sonrisas. La descendencia de la familia Enlace Televisión realizó hoy esta visita que estuvo cargada de aprendizaje y por supuesto mucha diversión. Me gustan los cascos y la ropa de los bomberos. ¿Te gustaría ser bombero? Sí, me gustaría ser bombero. ¿Por qué? Porque echan agua y rescatan a las personas. Pues sí, es muy chévere y además me gusta cuando suena la bocina y son muy amables los bomberos. Lo que me gustó fue cuando me subieron y me dieron el paseo en los bomberos. Los chiquiticos acompañados por sus papitos y mamitas escucharon atentos las explicaciones de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos. La idea es sacar un tiempito con nuestros hijos para divertirnos juntos, para hacer cosas que tal vez nunca pensamos compartir. Venir a Bomberos es muy fácil. Ellos nos dan esta oportunidad de venir a compartir con nuestros niños. Les muestran su trabajo y así como estos espacios se pueden habilitar otros en grupos de amigos y de familias. Así que aprovechen. Estos pequeños se mostraron sorprendidos al conocer las instalaciones de bomberos y coincidieron en decir que de grandes sueñan con ser voluntarios de esta gran institución. Aprendimos los trajes y dimos unas vueltas en los carros. ¿Te gustaría ser bombero? Sí. Me gustó dar el paseo. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaría ser bombero? Sí. El paseo en el camión de bomberos. ¿Te gustaría ser bombero más adelante? Sí, porque es chévere. Los trajes y este que nos dieron un paseo por el carro de bomberos. Finalmente los bomberos refrescaron la visita con un buen chorro de agua. Una muy bonita jornada de integración por parte de los hijos de los funcionarios de Enlace Televisión. Y Maravillas Centro Comercial tiene ofertas especiales para sus clientes. Aprovecha descuentos de hasta el 70% efectivos desde el 20 de junio hasta el 30 de julio próximo todos los jueves. Y antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Hemos llegado al final de la presente emisión de Enlace Noticias. Mañana de nuevo los esperamos 6 y 30 en punto de la tarde para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. A ustedes, como siempre, gracias por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche. Enlace Noticias. Enlace Noticias.